Me amas, oh, y solo dime que me amas Cuéntale a él, hey, hey, hey Pues sí, mi gente bella, hoy tenemos con nosotros a Sian Show, bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá, ¿cómo te ha ido la cuarentena? Bien, tranquilo, bueno, haciéndole esto ya como una rutina, se puede decir Sí Bueno, Sian me acabas de confesar de que acabas de terminar de entrenar, cuéntame ¿Cómo llevas esto de estar en casa? ¿Tienes una rutina, con la comida, los entrenamientos? Sí, así es, o sea, tengo como un buen entrenamiento que yo mismo me puse También tengo una alimentación que más o menos yo mismo me balanceo Sé lo que puedo comer, lo que no También voy experimentando y voy viendo qué mi cuerpo asimila bien, qué no Y entreteniéndome muchísimo también en la cocina Cocinando pues lo que nunca pensé que iba a cocinar en mi vida Y nada, tratando de hacer de este momento, de este periodo Tratando de hacer algo entretenido diario Así no, no te choca en todo este tiempo que estamos acá encatados Claro ¿En qué estás empleándonos el tiempo ahora? ¿Qué estás haciendo por casa? ¿Así de hobbies o, pues, no sé, cosas que de repente te han dado por hacer? Bueno, hasta ahora de... Casi siempre en mi rutina diaria está Levantarme y hacer abdominales en ayunas Ese es como lo primero que hago en el día Me preparo mi desayuno Que es bastante complementado O sea, el desayuno debe ser la comida más importante para todo el mundo Ya que es lo primero que cae en tu estómago Así que tiene que ser algo sumamente balanceado Y bueno, de ahí tengo dos opciones Una, o me pongo a ver alguna película interesante que me llame la atención O me pongo a leer una de dos Me gusta, en ese momento de la mañana Que todavía son como las 10 de la mañana 9 y media de la mañana Que ya yo desayuné y hice mis abdominales Es un momento donde se respira mucha tranquilidad Mucha paz O sea, yo abro aquí las ventanas Y a pesar de que yo vivo en plena avenida de Polanco Que acá en México es como decir algo muy transitado Que ahorita, por supuesto, no está transitado Pero igual se... ¿Sabes? El ambiente de avenida no es el mismo que el ambiente de bosque Que el ambiente de mar O sea, es un mismo que esas ambiencias Y increíblemente se respira un ambiente de paz A esa hora de la mañana Que no se respira a la una de la tarde Entonces, a esa hora es muy rico para mí Acostarme Reposando mi desayuno Tomando... Ah, o tomarme una buena tacita de café Mientras leo O veo una película Es una gultasera Y después, ya cuando me entra un poco de hambre Pues voy y me hago mi almuerzo Almuerzo, por supuesto Y después de eso, pues O no sé, o me pongo a Atender un poco las redes sociales A grabar un poco de videos de TikTok O de lazo O vuelvo a leer O vuelvo a ver una película O juego a la Play O sea, tengo un montón de cosas para hacer Aproximadamente dos horas después Entreno Y hago como una hora de entrenamiento Que lo trato de hacer Cada semana trato de trabajar Pues en una zona específica O sea, trabajo Un día trabajo pectorales Y un poco de brazos Otro día trabajo Hoy, por ejemplo, me tocó trabajar Sumamente fuerte lo que fueron los hombros Y un poco la espalda Y Mira, eso me van a Hasta ahorita me estaba muriendo Aquí en el piso Y Otro día hago piernas Otro día hago cardio completo Otro día Hago un full body O sea, que trato de hacer un poco De brazos pectorales Hombro, piernas De todo un poquito Y a veces A veces Descanso a la semana Un día o dos días O a veces no descanso ningún día Simplemente por el hecho de que De que al fin y al cabo El tiempo es solo Y no le hace ningún daño al cuerpo Entrenar todos los días Siempre y cuando entrenes Con una debida moderación O sea, no es bueno tampoco Que todos los días Pues entrenes a full O sea, que entrenes así A tope Una o dos horas No, o sea Es bueno que eso Sea balanceado O sea, un día, por ejemplo Yo entreno una hora Una hora y media El otro día entreno solamente No sé, cuarenta minutos Media hora ¿Sabes? Así voy balanceando Eso para que el cuerpo No se desgaste Y los músculos también O sea, no sufrir lesiones Entrenar todos los días Puede provocar lesiones Claro No, o sea A toda la gente Que te vea Con una motivación De hacer deporte Íbamos a A movernos un poco En casa Y no quedarnos así Como, ¿no? La verdad La verdad Que es lo mejor Para todo el mundo En este momento Mucha gente Yo tengo muchos amigos Que me dicen No, ¿en qué momento Voy a hacer ejercicios? Me levanto, no sé Cinco de la mañana Y me pongo a trabajar Y después Esto, lo otro Y llevo a la casa Muerto de cansancio Y ya dormir Al otro día levantarme ¿En qué momento voy a entrenar? No, ahora tienes todo el momento Ahora tienes todo el tiempo Del mundo para entrenar Y no tienes que entrenar A tope desde el principio Empiezas poco a poco ¿Sabes? Vas haciendo Que nunca en tu vida Has hecho una Una lagartija Una plancha Depende como le diga la gente Bueno, empieza Empieza hoy Trata de hacer una Trata de hacer dos Tres Diario Hasta que logres hacer diez Y después que logres hacer Veinte Y treinta Cuarenta Cincuenta En fin Es un momento bueno Para aprovechar A hacer cosas Que tú no sabías hacer Por ejemplo Yo Lejos de cocinar Una tortilla Y una pechuga A la plancha Yo no sabía cocinar A la plancha Lo mío era muy básico Lo mío era muy básico Lo mío era arroz Huevos Y carnes así A la plancha Y ya Vuelta a vuelta Y ya el plato Vuelta a vuelta Sal, sazón Y ya Y ahora pues Dije Que es una de las cosas Que por ejemplo Que a la gente le gusta hacer A mí por lo menos Me gusta hacer De salir a la calle Ir a comer a un lugar Probar algo diferente Sabes Un día Darte un gustito Y comer una comida rica O ir al cine Y en el cine Pedirte palomitas Y pedirte algo rico Sabes Y pues bueno Ahora no puedes salir A la calle Ahora no puedes salir A los restaurantes Te puedes hacer Trae tú el restaurante A tu casa O sea Aprende a hacerlo Es muy fácil En internet Están las recetas Están los tutoriales Está de todo Yo hace poco Me hice un risotto Y te lo juro Que me chupé los dedos O sea Quedó espectacular Quedó espectacular Tienes que invitarme A almohar un día O a cenar La verdad que Estoy muy contenta Lo decía antes De empezar la entrevista Porque bueno Tú y yo somos amigos Hace tiempo Y era para mí Un placer enorme Pues poder estar Conversando contigo Y que la familia Cubana Pues te conozco Un poco más Lo primero Es que te doy las gracias Para abrirnos las puertas De tu casa Y sobre todo Quiero pues Empezar a conversar Un poquito Del Cian Niño Actor ¿De dónde vienen Esas influencias? Sé que vienen Parte de la familia Pero me gustaría Que le contaras Un poco al público De la familia cubana Esos inicios En el arte Bueno Mi familia Básicamente Se compone De artistas El 80% De casi toda mi familia Sobre todo paterna Es artista Mi padre Director y actor Mi tía es escritora Y actriz Mi tío Fue director de cámaras Mis hermanos Uno es Pintor Y otro es actor En fin Tengo una familia Sumamente Extensa En el medio del arte Y sin mencionar Pues tíos políticos De que uno es Trabaja en el arte Otro trabaja En el medio Como tal En fin Y yo desde chiquito Entonces he estado Siempre dentro del medio Voluntariamente Pero estaba Ya dentro del medio Quería ver a mi papá En su trabajo Y donde lo veía Pues haciendo la novela Yo a ver a mi mamá Trabajando Y donde estaba trabajando Mi mamá pues actuando Entonces yo Inconscientemente Involuntariamente Ya yo estaba metido Dentro del medio Sin saberlo Y entonces yo Empecé a hacer amistades O sea Los actores ya Reconocidos La propia Marcolina Que trabajó Con tu papá O sea Entonces le hice Un dibujo Y ella lo recibió Y me mandó Para atrás Un escrito Diciéndome Gracias mi niño Me encantó tu dibujo Y yo imagínate Me respondió Marcolina ¿Sabes? No sabía Y después cuando Conocí a tu papá Dije No mames Conocí a Enrique Chiquito O sea Pero Pero era Pero ya Cada vez que yo conocía Una figura importante El arte Ya era para mí Algo normal E incluso Muchos de los grandes Actores de Cuba Como José Antonio Rodríguez Que tuve la oportunidad Que en paz descanse De trabajar con él Hice con él Una excelente química A la vez que trabajamos En un cortometraje Que se llamó El 19 Que él hacía De mi abuelo Y Hicimos una química Increíble Yo le caí muy bien Le decía Que yo era un niño Maravilloso Y yo le decía En la acción Y fuera de la acción Le decía Es abuelito Yo era un niño Pero yo le decía Abuelito Y Y así Millones de Amistades de mis padres Rubén Breña Bárbaro Marín O sea Millones de actores También de bariño Que yo conozco Desde que soy niño Y Me reía con ellos Y las pasaba En sus fiestas Y todo eso Entonces Ya por ahí Vino más o menos La inclusión Del medio del arte A mi vida Que ya yo empezara A trabajar en eso Fue Algo Totalmente Que yo realmente Que yo no Deseaba del todo A mí me gustaba mucho El deporte Y yo lo que quería Era ser Pues un deportista De béisbol Principalmente Que era el deporte Que me gustaba Y que practicaba Pero mi papá Me convenció Me dijo ¿Sabes qué? ¿Por qué no pruebas? Si te presentas a las pruebas De la ENA Es una buena carrera La inclusión Él ya me había llevado Con Fernando Echeverría Que es otra de las personas A las cual conozco muy bien Y siempre estoy muy agradecido Por lo que me enseñó En su momento Y por la manera En que la me ha tratado Todo su vida Que ha sido muy amable Y mi papá Yo tenía como Trece años O sea Eso fue un año Antes de presentarme A la escuela Que fue a los catorce Y Yo hice los ejercicios Como si fuera un juego Y Fernando le dijo No, sí, no, sí Lo dijo Pues sí, tiene talento Para eso O sea, tiene vocación Y mi mamá me dijo Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te preparas Un poquito? Ve a dar clases De actuación Con Boussa Y también con ¿Cómo se llamaba? El profesor Ariel Boussa Era uno Que era el director De la compañía de teatro Exacto Exacto Y el otro Que también me dio Eduardo Se llamaba Pero ahora no recuerdo Bien su apellido Me dio clases también Que era en La Habana Vieja Un taller que se daba En La Habana Vieja Que hice muy buenos amigos Y Y entonces Ahí me preparé un poquito Pero todo a modo de diversión Y yo también A modo de chisme Pues te puedo decir De que cuando empecé En este medio Ve que había muchas mujeres bonitas Y yo decía Y yo Al estar en el taller Y eso Veía que la gente Era diferente a la escuela Que era Como estar en una escuela Pero que la gente Era otra onda Era otro pedo La gente Y me sentía bien Me sentía En una buena onda Era un buen rollo Y había muchachas bonitas Y eso Como creas Siempre motiva al niño Tú sabes A ir ahí A querer ver a la muchacha Y eso Y Y ya hice las pruebas Y cuando aprobé En la escuela Dije Bueno va Voy a entrar a la escuela Voy a dejarle el lío Del béisbol Lo voy a dejar a un lado Yo estaba ya como Yo tenía tres años Ya jugando a béisbol Era de equipo Y todo Y ya lo dejé Y entré a la escuela Y estuve cuatro años Y allí también Bueno hice obras de teatro Trabajé después Con Tuve la oportunidad Trabajar con Vector Rodríguez Fuera de la escuela Trabajé también Un teleplay Que la gente vio Que se llamó Ni Pocos Ni Locos La telenovela Santa María del Porvenir Que fue mi tesis De graduación Ajá Esa fue mi tesis Esa fue mi tesis De graduación Para la escuela Fue esa novela Y ya después de eso Pues Ana y con tu hermano También Tu hermano de sangre Ajá Ahí estaba mi tía Mi mamá Mi hermano Te lo juro Una de las personas Con las que más trabajé Disfrutar Fue con mi hermano Rolando Eso Eso es un recuerdo Muy lindo que tengo Y que me encantaría repetir Trabajar con mi hermano Me fascina Claro Además eran personajes Tan diferentes No tenía nada que ver Con el otro Era muy bonito Una novela Además con tantos actores Y Creo que fue una experiencia Para todos los actores Muy bonita Reunirse tanta gente Que hace rato no se veía No, sí Fue un proyecto muy bonito La verdad que Que en todo el mundo Se la pasó increíble Se respiraba un ambiente Muy familiar En ese proyecto Claro Claro Cuando Ese proceso Tú En la O sea La novela la haces Cuando estabas en la ENA ¿O habías salido ya de la ENA? No, era Era la tesis De la evaluación De cuarto año Era mi examen final Ya de cuarto año Era estando todavía en la ENA De hecho Terminando la novela Te presentaron unas escenas De hecho Antes de terminar la novela Porque Yo termino la escuela Y seguir grabando la novela Pero antes de terminar la escuela Te presentaron unas escenas De O sea Éramos tres Que nos estábamos grabando Con esa novela Éramos Beatriz Dorta Yareli Santana Y yo Los tres estábamos En esa tesis Y Y se presentaron Unas escenas De nosotros Para O sea De nosotros Tres juntos Y Esa fue la La tesis El jurado La evaluó Y nos dio una calificación Claro Además que gustó muchísimo Porque era una novela Con muchos jóvenes Que ahora mismo Hoy en día Todavía se siguen encontrando Porque también había Mucha gente también De tu aula Pues de la ENA ¿Qué recuerdas De ese momento De estudios Cuando estabas Pues en la academia Bueno Recuerdo De cuando estaba En la escuela Que al principio Me costaba un poco De trabajo Debido a que Se puede decir Que yo era uno De los más inexpertos En cuanto al teatro En cuanto a la televisión Probablemente Yo era uno De los más expertos Porque Aparte de que estaba Involuntariamente Dentro de los sets De filmación y todo Había trabajado En algunos cortometrajes De mi papá Y de amigos De mi papá Y directores Que me veían Ahí los sets De filmación En el Fox Y eso Y me decía Me decía Mi papá Oye Quiero a tu hijo Para tal cosa Y ahí había trabajado En varias cositas Pero Pero ya te dio modo De diversión Ni siquiera yo Lo hacía Por dinero Y Y Y Y bueno En cuanto a la televisión Ya tenía un poco De experiencia Pero en cuanto al teatro No tenía casi ninguna De hecho Las primeras clases De actuación mía Con Eduardo Y con Ariel Bousa Bueno Fue como los primeros Que empecé a descubrir Cómo era el teatro O sea Que era muy diferente Tenías Tenías ciertos conceptos Y ciertas maneras De Moverse De interactuar Que son diferentes A la televisión Entonces Por ahí A mí me costó Un poco de trabajo Al principio Y venía Y casi todos Los de mi aula Venían de De Humberto Rodríguez Que es puro teatro Entonces Estaban muy Cuajeados En el Muy cujeados En el En el tema De las tablas Y Y yo me sentía Como muy inexperto Y tenía Tenía millones de errores Y me costó un trabajo Mucho trabajo adaptarme Pero El primer año Sobre todo Ya segundo año También lo que me pasó Fue que el primer año En la escuela Dábamos silencio orgánico Entonces Para mí siempre Hablar Fue una facilidad Y yo no No conocía El arte De actuar Sin hablar Y Y el silencio orgánico Pues Me chocó cañón Porque era algo Una materia Totalmente nueva Y los otros Pues vamos a decirle De manera alegre El tramposo Que ya venían De dar todo eso Pues Te la sabían de memoria Te la sabían de memoria Y parecían unos expertos Al lado mío Entonces Yo sí me la Me costó muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Pero ya segundo año Bueno Que venía a hablar Y todo Y además Ya yo me estaba Involucrando más Y estaba relacionando más Con el medio de las tablas Pues ya yo estaba Más familiarizado Y todo me salió Mucho mejor A partir del segundo año En adelante Pero Hice muy buenos amigos Amigos que todavía Mantengo De hecho Todos los del aula Mantenemos hoy en día Buenos recuerdos Todos Y buena relación Y es algo Muy lindo Y se siguen Siguen hablando Porque los he visto Aquí ahora en redes sociales Pues que se reúnen ¿No? Por vía Por vía Zoom Por vía Videollamadas Y hablan ¿No? Qué bonito mantener Pues ese recuerdo Y esa amistad todavía Hace poco Hace poco hicimos así Como una reunión Yo siempre digo Que Ángeles fueron Como un grupo Que hacía mucha falta En ese momento Cuando salieron en Cuba Porque hacía falta Un grupo de pop juvenil Hacía muchísima falta A la juventud del momento Y pues Bueno Con la canción Cuéntale a él Lo petaron Cuéntame un poco Como Primero Como surge tu interés Hacia la música ¿No? Como entras al grupo Todo ese proceso Bueno Cuando yo estaba En el cuarto año Casualmente De la escuela Eso fue una etapa De mi vida Muy complicada Una etapa Sumamente Cargada De trabajo Para mí Porque ya te digo Que andaba En la escuela Andaba con lo de La preparación De la novela Todavía no lo estábamos Grabando Pero estábamos En la lectura De guiones Estábamos en la Pre filmación Y yo conozco Entonces al grupo A través de D.A. Con Que es un Bueno D.A. Muy reconocido En toda la isla Y Hago una Especie de Perdón Una especie de audición Para la banda Quedo Pero yo en mi vida O sea Una vez más O sea Conocía lo que era cantar Yo cantaba Durante toda mi vida Canté En fiestas Toda la gente De mi familia Siempre Pues yo era como El No sé Como el animador De la fiesta Me ponía A ver si canta una canción Y si antes se tenía que poner A cantar una canción Hacer alguna monería Y entonces Yo conocía lo que era cantar Pero no sabía Lo que era cantar Profesionalmente Esto era otro pedo Esto era algo Completamente Diferente a lo que yo Conocía de lo que era cantar Y pues bueno Me vino mucha preparación Por supuesto Vino como tal Toda la formación Del proyecto Ángeles Porque Ángeles existía Pero existía como Ángeles de la bachata Y no fue ni remotamente Lo que salió El mercado Lo que salió El mercado Fue otra cosa Fue otro Otro género Fue otra imagen Fue otra visión Otro concepto Y fue muy difícil Para mí El hecho de Estar creando La banda Estar en la creación De la banda Estar en la creación De la novela Con la prefirmación Y estar en la escuela Dando clases Estar en la etapa De mi vida Muy difícil Yo iba a la escuela Desde la mañana Y a veces me tenía Que ir al mediodía Para ir a ensayar Los guiones Y de los guiones Entonces irme A grabar una canción A estudiar baile Y regresar a la casa A estudiar Las materias Del otro día De la escuela O sea Era una etapa Muy difícil De mi vida Pero fue muy rica Me enseñó muchísimo Me enseñó a madurar Muchísimo Y ya Yo entro en Los Ángeles Como en el 2011 Finales del 2011 Yo tenía 17 años Y recién cumplí Los 18 Y bueno Ya estuve ahí Por 7 años Pero fue increíble Como tú dices O sea Lo que pasó Fue algo Inesperado Completamente Nosotros sacamos El proyecto En una En la idea De la cabeza Del director De Ángel Estaba como Como base Pues volver a cantar Pues lo mismo O sea Como otra imagen Pero seguir con la onda O probar Él estaba abierto a probar Pero no tenía claro Y ahí con fue quien dijo Oye pues vamos a hacer Algo diferente Vamos a cambiar el rollo Y vamos a sacar Este tema Que tienen ustedes De cuenta La del machata Pero vamos a hacerlo En otra onda Y se le ocurrió Lo del house electrónico El pop house electrónico Fue una categoría De hecho Que se nominó Después en Lucas Por nosotros Fue algo que nació Con nosotros Y Y ya Y sacamos ese tema Pero lo sacamos Ya te digo Lo sacamos Como Oye esa canción Es muy buena Vamos a sacarla Y con vísperas De pegar Pero no De pegar Como se pegó No fue así De planificado No fue como Después Más adelante Que incluso Hacíamos una Que otra canción Y decíamos Esta canción Es la que va a pegar Y a veces funcionaba A veces no O nos equivocábamos O teníamos razón Pero ya Hacíamos las cosas Con un objetivo No En ese momento Fue Pues algo Empírico Fue algo así Vamos a hacerlo Vamos a lanzarlo Está muy bueno Y vamos a ver Qué pasa Y la verdad Que fue una sorpresa Para todos El éxito que tuvo Como la gente Se enamoró De la canción Se enamoró Del proyecto Y tal y como tú dices Todo el mundo Concordó En que era un momento En el cual El pueblo La sociedad Necesitaba Ese tipo de proyecto Que refrescara un poco Pues toda la Vamos a decir La costumbre O monotonía musical Que se venía arrastrando Durante mucho tiempo Del reggaetón La salsa Y la timba O sea Como que Ese tipo de género No existía Y al entrar Fue como algo novedoso Algo fresco Que a la gente le gustó Y funcionó muy bien Además de que era una imagen Muy sana Muy limpia Algo que funcionaba Para todo tipo de públicos No censurable Y yo creo que también Por eso los medios Lo apoyaron tanto En su momento Entonces Fue muy lindo Todo lo que pasó Márquez La verdad Sobre todo La primera etapa Claro Además que Bueno Lo comentábamos Otro día Que estábamos conversando Que Era como una escalera ¿No? Sale la canción Hace el vídeo Y empiezan a subir A subir A subir Recuerdo que Tenían peñas No recuerdo Cómo se llamaba ese lugar Que daba por El SLE Y claro Era más adelante Nada Pero claro Fue algo tan grande O sea Crecieron muchísimo Fue Un proyecto Que a los adolescentes Les gustaban mucho A los adolescentes Y a las personas mayores Los seguían Muchas personas de Cuba Y se ganaron el cariño De mucha gente Sí También te puedo confesar A modo de chisme Que fuimos Que fuimos Que fuimos Dichosos En el sentido De que Ese año Cuando se va A la premiación Lucas Primero Primero En ese En 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 verano Se hacía como El Lucasnómetro Donde cantaban Todos los grupos Y ahí más o menos Eso para los artistas Era como un tabulador De ver En qué Posición Fama Tú estabas Con la gente O Más o menos Decirlo así Y Y cuando nosotros Salimos a cantar Fue una locura Una locura inmensa No se olviden Fue una locura Gente Pero Hubo un grupo Que era Más Sensación Que a nosotros O sea Que fue Que era Más La bomba Por decirlo Que era Chacal y la carta Chacal y la carta Tenía una canción Ese año Que era Me pongo triste Cuando llega Diciembre Y esa canción Era La bomba Esa canción Era La bomba Yo recuerdo Que la gente moría A mí me encantaba La canción Y cuando salió Chacal y la carta De hecho Fueron los que cerraron Se vino abajo Y te atre Y cuando llega La premiación Lucas O sea Como cuatro meses después O dos meses después No recuerdo Creo que fue noviembre O diciembre No recuerdo Cuando era Nosotros decíamos O sea Un día antes Algo de eso Decíamos No vamos a ganar O sea En el premio De la popularidad Estábamos nominados Pero decíamos No vamos a ganar O sea Va a ganar Chacal y la carta Eso es Dalo por hecho O sea Estamos bien Estamos bien pegados O sea Le gusta mucho a la gente Pero va a ganar Va a ganar esta gente O sea Hay que ser claros Y objetivos En saber que esta gente Está más pegada que a nosotros Tienen más carrera Y este tema La verdad que es muy lindo Y es muy bueno Y ha funcionado Pero ¿Qué pasó? Que censuran a Chacal y a Carta Y quitan el tema Y llegaron Cuando nosotros Cuando nosotros vemos eso Decimos O sea Qué mala onda Qué mala onda Que los hayan censurado Porque la verdad No era ni para que los censuraran Por esa canción Sí tenían otras canciones Que eran censurables Pero no esa Es más injusto Que los quiten Pero ya sabes Como dicen La desgracia de uno Es la dicha de otros Y al quitarlos Y al quitarlos a ellos Pues Me atrevo a decir Que fue en parte Como lo que ayudó A que ganáramos el premio ese año Claro Porque ya Lo otro que había Lo otro que había compitiendo Que era muy bueno también Estaba muy pegado Sabíamos Por el recibimiento Que teníamos con la gente Que estábamos nosotros por encima Los únicos que realmente Tenían más O sea Eso se siente Es como cuando hacen la votación De esa Por fulano Y por el otro Era así O sea Cuando salíamos nosotros Pero cuando salía Chacal y a Carta Era demasiado Era dos segundos más O sea Era un tono más arriba Y Después de nosotros Nosotros no había Antes que tuvimos más arriba Y así fue Cuando vino la premiación Pues ganamos nosotros Y al año siguiente Pues Si estábamos muy fuertes ya Ya habíamos Debeníamos de ganar el año Y teníamos la canción De confieso Además de perdón A la que habíamos sacado ese año También que fue un exitazo Y estábamos más seguros Y tal y como fue Pues ganamos Y el tercer año Entonces vino la La dichosa polémica De De bailando Contraversando tu boca Que Que nos llevamos nosotros Cosa que Que decíamos nosotros A ver No estamos O sea Estamos claros Mucha gente Ahí sugiven muchos haters Y decían como que No, no es posible que Ustedes ganen Cuando bailando Es el tema más pegado Del mundo Y decíamos nosotros A ver No estamos diciendo Que nuestra canción Sea más famosa Que la de bailando No estamos diciendo Que nuestra canción Esté más pegada Que la de bailando Estamos diciendo Que en el público Que vota Que en el público Que sigue la música En Cuba Aquí dentro de Cuba Que todos sabemos Bueno, allá Allá en Cuba Que todos sabemos Que es una burbuja Nos prefería a nosotros Por una sencilla razón Que era el público Adolescente Principalmente El público Que votaba Cuando tú Revisabas Las listas De votación Casi todos Eran niñas Niños O personas mayores Si te das cuenta Que eso es el niño Que le agarró El teléfono al padre Para votar Claro O sea En ese sentido Era que Se ganó Se sacaron las pruebas Y todo O sea Nosotros ganamos Pero por una distancia Astronómica Y Y bueno Pues nada Pero fue una polémica No dejó de ser polémica Y al año siguiente Igual estábamos Por encima Con el tema De mi carrito Probablemente haya sido Junto a Cuéntala El tema Que más pegó La banda En su carrera Pero estaba La gozadera Y era Una vez más Pues como repetir La misma polémica Y a veces Hay que ser Políticamente correcto Y bueno Ese año Pues Se lo llevó La gozadera Y nosotros Pues aplaudimos O sea Lógicamente decíamos A ver A lo mejor Acá dentro de Cuba No estuvo más pegado Pero si se lo merece O sea Es un tema Que está sonando En el mundo entero Y gracias a gente Zona Pues la música De Cuba Ha logrado salir Un poco más En esta época Claro Anteriormente Sabemos de que Sí había salido Claro ¿Qué sentiste Cuando ganan El primer premio Ese desconocimiento Del público? Ya te digo O sea Yo recuerdo Que estaba sentado Y cuando Recuerdo que A cada rato Ponían Nominados A premios De la popularidad Del año Y Y cuando ponían Los avances De los clips De los artistas Cuando ponían De nosotros Esa es otra cosa Que nos daba Mala seguridad A cada rato Es que ponían El Teatro Era una locura O sea Nosotros Estábamos sentados Adelante Y mirábamos Y hacia atrás Y decíamos Esto es de nosotros Esto es de nosotros Esto nos lo llevamos Nosotros Claro que Y cuando ya Cuando nos dan El premio Estábamos así Todos así Recuerdo Estábamos Luisito Jesús y yo Y estábamos así Nos mirábamos Y era como Sabemos que vamos a ganar Pero bueno Vamos a esperar Y cuando dice Y de premios No se me olvida Que lo dicen Unas chicas O sea Lucas Busca así Unas chicas del público En el Yara Y les dice Y el premio es para Y las chicas leen Y todas las chicas dicen No No Y nos paramos Con una alegría Eufórica O sea Porque En el fondo del corazón Lo sabían Pero una cosa es Saberlo Y lo digan Y otra cosa es verlo Claro Y fue una alegría inmensa Imagínate Salir de De la nada Salir de la nada El primer año Con una sola canción Y ganar O sea Claro Teorífico Algo de locos Yo te digo una cosa En Cuba Han existido Muchos grupos Que han marcado Una pauta Y han marcado Una época En la música cubana Yo me atrevo a decir Que Ángeles Ha sido de esas bandas Ya que Marcó una etapa En cuanto a lo que fue La música juvenil Y lo que fue La boy band O sea Era algo que no existía En Cuba Que habían existido Algunos SBS Pero Pero no con el concepto De nosotros Casi todos Se veían Como las anteriores Boy band Por decirlo de una manera Eran como mayorcitos O sea Eran chavos O como así Como de Veinte algo Sabes Eran como mayorcitos Y nosotros Nosotros nos veíamos Pues bien chamacos O sea Nos veíamos Yo tenía diecisiete años Luisito tenía veintidós Y Ángel tenía veintitrés Pero ellos se veían Yo me veía A pesar de tener dieciocho años O diecisiete No recuerdo Me veía de quince Y ellos dos A pesar de tener veintidós Y veintitrés Se veían de dieciocho Diecinueve Entonces literal Si nos veíamos Chavitos 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 No al punto De como menudo Que menudo se fueron A boy band De niños De doce Trece De doce Años Pero si nos veíamos Así como onda Backstage Boys Que Backstage Boys Era una banda Así como de niños De dieciocho Diecinueve Veinte años Así Esa edad En la que eres Adolescente joven Sí Y fue un fenómeno O sea Y sí Sí marcó una etapa O sea Las cosas que logramos Que yo mismo a veces Ni me las creía Recuerdo cuando Cuando cantamos En la ciudad deportiva Que nos atrevemos a hacerlo Yo le dije A Jesús Le dije Oye Pero Si crees que eso Se va a llenar O sea Son más de Veinte mil personas Y Jesús me decía Y no sé si se va a llenar O no Pero Tranquilo Que 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 la gente La gente va a venir Esto Esto se va a llenar Yo no estoy seguro Pero algo me dice Que se va a llenar Bueno En doce horas Se vendieron todas las entradas Qué locura O sea Fue una locura Cuando llega El representante De nosotros Y nos dice Ya se vendieron Todas las entradas Después cuando hicimos El Car Max Que fueron Tres fechas seguidas Se vendieron las entradas De los tres días En cinco horas Mi madre En cinco horas Se vendieron Las entradas De los tres días Y se vendió Entrada Sin asiento O sea Los Tres días Y ha hecho nadie Los tres días seguidos Fueron conciertos De teatro Lleno Con pasillos Llenos Pasillos En el medio En el medio Y a los lados Y arriba igual Medios Medios lados Porque la gente decía Ay por favor Vendame una entrada Y no fue concierto No fueron tres conciertos De De sabes De la gente sentada Ahí aplaudiendo De la gente paradita Con el bailecito No, no, no Fueron conciertos De la gente loca De la gente brincando De la gente De tirando nosotros pelotas Tirando globos Tirando agua O sea Una locura Eran conciertos Sinceramente Que no se habían hecho En Cuba Por lo menos O en mucho tiempo O nunca Y Una época Preciosa Una época preciosa Una vez cantamos En el Lázaro Peña Ya con O sea Esos conciertos Anteriores Fueron con Licitos Con Hansel Recuerdo uno Que fue brutal En el Lázaro Peña Donde En el Lázaro Peña Fue el más chiquito De todos los lugares Así Importantes Que hicimos Porque ahí cabían Creo que 3.000 personas Pero Se llenaron Las 3.000 personas Adentro Y afuera Habían aproximadamente 3.000 personas más En la calle Pusimos una pantalla Por el hecho De que nos dijeron Oigan Como en No sé Como en 4 horas Ya se habían vendido Todas las entradas Y dijeron Oigan Hay una fila inmensa De gente todavía Que quiere ver el concierto Y Y no hay espacio En el teatro Y dijimos Vamos a hacer una cosa Vamos a O sea Nos costó más dinero En cuanto a producción Vamos a filmar el concierto Y transmitirlo en vivo Afuera Y pusimos una pantalla Y se transmitió Y se transmitió el concierto En vivo Y la gente afuera Había la calle Llena de gente Como 2.000 3.000 personas Viendo el concierto Por una pantalla Más la gente Que estaba adentro La verdad Fue una época Muy linda Y sin mencionar Las plazas De las otras provincias Me refiero A estos conciertos Importantes en La Habana Eran conciertos Un poco El público de La Habana Es un poco más difícil ¿Sabes? El público de La Habana Es un poco más Selecto O exquisito A la hora De ir a Tipos de conciertos En las otras provincias La gente es un poco más Yo me atrevo a decir Que la gente en las provincias Es un poco más liberal Un poco más abierta Sinceramente Lo que les interesa Yo tengo familia Tengo amigos Que son de provincia Y si Pues como se dice aquí Les vale madres Quien sea el artista Los de ellos Es ir a divertirse Ir a pasársela bien Y en La Habana En La Habana La gente es como No, si no me gusta ese artista No voy a verlo Y Qué bueno Que eso ha cambiado un poco Hoy en día Ya Todo el país Como tal Está un poco Más por esa onda De Si no me gusta Pero en aquel entonces No, en aquel entonces Incluso yo recuerdo Que al principio Íbamos a cantar a un lugar Y si no cantábamos A las 10 de la noche Eso era un problema Porque la gente A las 12 ya estaba durmiendo Para que tengas ideas O sea, cantábamos No sé En Santispíritus Había que cantar A las 10 de la noche Y a las 12 Todo el mundo durmiendo O sea, era de 10 a 11 y media Porque a las 12 Todo el mundo durmiendo Y cada año Que pasaba Para nosotros Nos iba La hora Hasta que llegó Un punto En el cual tocábamos Como a la una de la mañana Porque ya la gente Se iba corriendo Se iba corriendo y corriendo Y la gente Incluso duraba Hasta las 5 de la mañana De fiesta Pero bueno En esos lugares Hubo un lugar En Guantánamo Que también fue con Hansel Que hubo más de 60.000 personas O sea, fue un montón de gente O sea, era una plaza así Profunda, profunda, profunda Profunda Y era un mar de luces Un mar de luces así De celulares Y ahora se sigue Dije, Dios mío Una locura No, una locura Sinceramente fue una locura Pocas, pocas Las bandas han logrado Cosas tan bonitas como esas Una linda locura Se puede decir así Claro El grupo pasó por varias Pasaron varios integrantes Algunos pues se fueron Y sé que Como siempre decimos Todo inicio tiene su fin Y sé que pues tú Decidiste Pues dedicarte A lo mejor un poco más No dedicarte Si no volver a tu raíz De actuar ¿No? Y de hacer cosas Pues profesionalmente Hablando de Para teatro Para televisión ¿Cómo fue ese Esa partida? Ya después de siete años Porque bueno La carrera tuvo altos y bajos Y sobre todo En la última etapa Más bajos Y Hubo cosas buenas O sea, recuerdo como En el Creo que fue como El quinto año Más o menos Lo que firmamos Con Warner Music Y con Sergio George Y todo eso Y todo parecía ir Bueno Como viento en popa Y como al sexto año Que ya todo eso Se desvanece Pues parecía como Que todo iba en picada Y en picada Sin frenos Entonces Pues aguantamos Aguanté Personalmente aguanté Ese sexto año En el cual Las cosas Iban en picada Y pues bueno Cuando parecía Que ya todo Pues iba agarrando Un rumbo Elevado Hacia un camino Pues un poco más estable Pues Ya yo decidí Salirme de la banda Y Pues como tú dices Pues retomar un poco Pues esa carrera de actuación Que Pues debido a la banda Tuve que dejar a un lado Ya que Sinceramente Es muy complicado Y te lo digo ahora Que estoy yo De solista Por decirlo de una manera Es muy complicado Ser actor y cantante Al mismo tiempo Eso es Sumamente difícil O sea Porque Ambas Ambas ramas del arte Demandan mucho tiempo Demandan mucha dedicación Y mucho esfuerzo Y sacrificio Entonces Es un poco Lamentable Tener que decir O es una O la otra Si creo que se pueden las dos Pero Hay que hacer un esfuerzo Casi sobrehumano Y a veces Te toca incluso Sacrificar una cosa Por otra A veces te chocan A veces tienes No sé Una presentación Y Una novela Y tienes que entonces Que elige O te presentas aquí O haces la novela No hay No hay A ver Yo supongo que a lo mejor En un punto más elevado En cuanto al estatus Profesional De un artista Como tal Uno quizás Se pueda dar un lujo De decir Oye ¿Sabes qué? Aguántame tantito Voy a Tengo De tal fecha A tal fecha Conciertos De tal fecha A tal fecha Hacemos la novela Y yo de tal fecha A tal fecha Pues cancelo Todos los conciertos Imagino yo Quiero creer Quiero pensar yo Que es así Pero en una etapa En la cual estás En crecimiento Pues como Como se dice Lo que te den Cógelo ¿Sabes? No te puedes Poner mucho A cancelar Porque cada oportunidad Puede ser única Entonces Es un poco complicado Claro Mucha gente dice Que Los recuerdo Que cuando tú Te vas de la banda Pues ese fue el final De Pues de Ángeles ¿No? Y que después Hubo un par de Rumbos Pero que al final Pues bueno Lo que hay hoy Que no Yo creo que no queda nadie De la banda ¿No? Está Jesús solo Mira No me gustaría Decir que Que yo fui El El Creyéndome yo Fue que la banda Se ya se Pues se fue en picada Me gustaría pensar Sinceramente Que Pues que era algo inevitable ¿Sabes? Era algo que ya Pues como tú Como tú decías Al principio Todo lo que tiene un inicio Tiene un final Y era Me fuera yo Me quedara yo O Se fuera El propio Ángel O Hansel O David O el que fuera Creo que iba a terminar De todos modos A la larga O a la corta Iba a terminar Porque era algo Que ya Ya le tocaba Ya tenía que cerrar Su ciclo Como Como toda la historia Que tiene un inicio Un desarrollo Y un final Y terminando De una manera linda Y con buenos recuerdos Y no Nunca con asperezas Ni con rencor Es que eso yo creo Que es lo peor Y más un proyecto Tan bonito Y tan exitoso Como Como estabas contándome Ahora de De Ángeles Y quiero hablar Sobre todo Ahora de los proyectos Nuevos Que tienes en México Que la verdad Que estoy súper feliz Por ti Porque sé que tienes Un montón de proyectos Cosas que van a venir Cuando se acaba Todo este tema Del coronavirus Tienes sube a mi moto Cuéntame Cuéntame Ese inicio en México Llegar Empezar Pero Retomar Este contacto Con la actuación ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Bueno Cuando decido salirme De la banda Nosotros estábamos Acá en México Y ya yo Hablo con Los representantes Que estábamos En aquel entonces Hablo con la banda Hablo con todo el mundo Y le digo Chicos ya Hasta acá Llegó mi Mi periodo Mi trayectoria En la banda Decidí quedarme Aquí en México Me voy a quedar acá Y voy a empezar A tocar puertas A ver qué onda Comprándome consigo trabajo Y así fue Yo tenía varios amigos Acá en México Gracias a amistades De Indra Pag Relaciones en Común Y todo eso Y pues así empecé Empecé a tocar puertas Y gracias Siempre voy a estar agradecido A un gran amigo mío Se llama Joel Núñez Que es un productor Y director Cubano en México Y él me presentó A Loy Danusa Que es un director cubano Acá en México De mucho talento Y muy reconocido Y él estaba en un proyecto Que se llamaba Like la leyenda Y me dice Oye ¿Sabes qué lástima? Que no te haya conocido Dos meses antes Porque Tienes toda la pinta Tienes toda la trayectoria Y el talento Para haber sido Uno de los protagonistas Pero Lamentablemente Ya estamos arrancados Voy a ver Hablando Voy a hablar con el productor Y eso A ver si te podemos Hacer una pequeña audición O algo Y si les interesas Para Escribirte algo Y ver si Si puedes entrar acá No sé A finales O Para la segunda temporada Que no se vio Y yo Oye Pues gracias Lo primero que veo La primera puerta Que veo aquí Que se me abre en México Y así fue Fui a ver al productor Me conocieron Todo muy buena onda Estaba nerviosísimo Todo salió muy bonito Y me dicen Y me dicen Como que Oye No te prometemos nada Pero Lo más probable Es que Es que Te metamos En la serie Para la segunda temporada Bueno Yo me voy a Miami Recuerdo Estaba Yo Estaba Brumado La verdad Y tocar un poco De puertas Aquí y allá Y pues Todo fue un poco complicado Y la única puerta Que tenía abierta Era esta Y me decían De que segunda temporada Y eso probablemente Era a finales de año O el año que viene Y digo yo Bueno Pues nada Voy a Miami un rato A ver a mi mamá A despejar un poco A ver qué onda Y estando en Miami Como a la segunda semana Por ahí más o menos Me llaman de la producción Y me dicen Oye Necesitas para acá Ya Porque te empezaron a escribir Y vas a entrar En esta misma temporada Y dije No Y ya No manches Ya Pues Pues voy a ir corriendo Y fui para allá O sea Todas las medidas Y todo Me lo tomaron online Y todo Ya llegué ahí Y fue Ver detalles Y arranqué a grabar O sea Llegué un día Y recuerdo Que a los dos días Estaba grabando Y lamentablemente La serie No 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 De eso Conocí a Mi actual manager A Joe Bonilla Y Y con él He trabajado En En La serie De Juntos El corazón Nunca se equivoca Eh Junto a él Y dice Casting fallait a serie y quedé y también en la de sube que estabas hablando tú ahorita que es una serie para Amazon Prime que sale este año basada en la vida de menudo y bueno pues ahora también tengo otro proyecto que conseguí este año, que vengo castellando en él desde el año pasado te puedes imaginar otro proyecto que conseguimos que se va a llamar La Mexicana y el Güero y es un proyecto para Televisa, mi tercer proyecto en Televisa ya y que nada, que está impresionante está increíble es una novela brillosa con tintes de comedia con actores de un nivel impresionante acá en México extranjeros y mexicanos, que tenemos a Juan Soler tenemos a Itati Cantoral y tenemos a actores de un nivel acá en México impresionante, que para mí va a ser un honor trabajar con ellos y hay una buena química, una buena energía y estamos ya pues locos que se pueda empezar a trabajar para darle vida a esta serie y ahí me va a tocar hacer el personaje de Diego Diego Torres es un muchacho aproximadamente de mi edad y que quiere estudiar en la universidad que tiene un triángulo amoroso muy complicado muy controversial que a la gente le va a encantar y es muy simpática es una novela muy simpática muy buena muy bien escrita y que seguro que a todo el mundo le va a encantar me encantan las noticias que nos das porque eso significa que la familia cubana te va a poder estar viendo y siguiendo la pista toda esa gente que no, todos los fans admiradores que que te quieren hablando ahora mismo de ahí lo que acaban de mencionar los fans cuéntame algunas experiencias que has tenido con pues con el público porque sé que tienes muchísimos seguidores y sé que además utilices las redes sociales siempre de una manera positiva para dar mensajes porque porque te sigo y veo que haces un trabajo espectacular en redes sociales cuéntame un poquito de cómo ves este tema hoy en día bueno trato como tú dices así de siempre darle a la gente un mensaje positivo por el hecho de que soy de las personas de las que aboga que las redes sociales están principalmente para pues para comunicarte con la gente y poderle transmitir pues lo bueno las sabidurías que ya tú tienes las experiencias y de cierto modo pues adaptarlo guiarlos para que no comenten los mismos errores o por lo menos si lo van a cometer pues ya sepan qué puede pasar siento que el mundo está necesitado de de buena fe de buenas energías de buenas personas y y no tanta gente mala lamentablemente es los seres humanos somos el ser vivo más complejo de la tierra no hay ser vivo tan complejo como nosotros de hecho se 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 considera que hasta los animales salvajes los más salvajes son más fáciles de comprender que la mente del ser humano entonces imagínate quién sabe por qué hay personas así pero el mundo es así y y nada entonces pues los que los que no tenemos vamos a decir la la malicia o la maldad de de querer contaminar el mundo con con malas acciones o malos pensamientos pues tenemos que hacer lo contrario tenemos que luchar contra eso y dar buenos mensajes para que para que no existan cosas malas en el mundo porque es muy triste es muy triste ver como como hay gente que sí le afecta eso que hace la gente mala gente que sí se deprime hay gente que sí toma malas decisiones hay gente que que sí le pues les cambia la vida para mi mal sentido gracias a ese tipo de gente ese tipo de gente que te hace bullying gente que te hace sentir que te menosprecia gente machista gente homofóbica o sea gente que 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 simplemente no la verdad no no aporta nada necesario y ya te digo la vida es una sola y no vale la pena perderla haciendo cosas malas o perdiendo el tiempo en cosas innecesarias y absurdas vale la pena aprovecharla al máximo y llevarte de recuerdo pues las mejores experiencias los mejores momentos las mayores alegrías porque al final cuando uno cuando uno le toca su momento cuando uno le llega a su hora tú no tú no te vas a acordar de no sé de de la ropa que te compraste o de aquello que 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 invertiste mucho dinero en una casa o de o de la mierda que le hiciste a alguien algún día perdón por la palabra tú no te acuerdas de nada de eso o sea tú de lo que realmente te acuerdas a la hora de dormir a la hora de 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 la felicidad interna de reflexionar es de esos momentos en los cuales te la has pasado increíble de esos momentos en los cuales has estado con una persona que tú realmente deseabas mucho esa persona que tú soñaste con esa persona que tú deseabas estar con esa persona y cuando estuviste con esa persona o primera vez tú te acuerdas de eso por lo menos una vez a la semana o dos veces o cada noche te acuerdas de eso o esa noche o esa tarde que te la pasaste increíble con tus amigos y te estuviste riendo toda la tarde o toda la noche y así no paraste de de bromear y de hacer bromas y de jugar y eso es lo que tú te llevas realmente esos momentos lindos con tus padres cuando eras un niño que todavía recuerdas eso es lo que tú te llevas no te llevas otra cosa entonces es bueno mandarle a la gente esos mensajes positivos para que la gente tenga una vida linda para que la gente tenga momentos alegres ya que al fin y al cabo es lo único que realmente te vas a llevar contigo las buenas experiencias y las buenas acciones y hay una cosa que no falla y eso sí se lo quiero dejar de alerta a toda la gente mala si no crees en Dios si no crees en el universo si no crees en el karma vale está bien llámalo como tú quieras pero lo malo que tú hagas tarde o temprano se te va a devolver tarde o temprano todo lo malito que tú hayas hecho en tu vida toda la mala acción que tú hayas hecho daño que le hayas causado a una persona se te va a devolver a su debido tiempo quizás no hoy quizás no mañana pero a su debido tiempo te llega y créeme te lo digo porque lo he visto conozco personas que han hecho muchas acciones malas y no la han pasado bien después así que seamos buenas personas seamos buenos seres humanos para que nos pasen cosas buenas ok y cuidado además de que hay un lugar siempre es bueno claro claro sí porque a lo mejor a lo mejor la gente no está consciente a lo mejor la gente no está consciente pero pero si somos así o sea si somos si atraemos o sea si tú realmente deseas algo con el corazón si lo deseas y luchas por él te tiene que llegar te va a llegar pero si tú haces algo malo de verdad para conseguir ese algo a lo mejor lo consigues pero créeme que después te la van a devolver después lo vas a perder o te va a pasar algo claro que sí porque la vida la vida te la devuelve la naturaleza es demasiado poderosa y la vida y el universo es demasiado sabio como para que tú te creas superior a él claro me encanta lo que dices porque siempre digo que cuando tienes seguidores tienes que transmitir siempre consejos y una cosa positiva que es lo que haces por eso creo que también la gente te admira tanto y hablando pues de esa gente que te admira cuéntame ¿te acuerdas de alguna experiencia así muy simpática que te haya pasado con algún seguidor? algo de que siempre te acuerdas cuando te vas a dormir que te dé mucha gracia mira hay varias experiencias sobre todo cuando estaba en la banda que se puede decir de que fueron las experiencias las experiencias con el público con los fans más lindas y memorables que yo tengo porque era una euforia o sea ya te comenté ahorita era algo de locos pero de locos en el buen sentido y yo recuerdo una vez en Camagüey estábamos en un hotel y la gente se enteró que estábamos en ese hotel fuimos con los Lucas no lo olvido o sea estábamos en el proyecto Lucas haciendo una gira por toda Cuba y cuando estábamos en Camagüey se enteraron que estábamos ahí y llegamos y a los 15 minutos a la hora estaba todo el lobby toda la entrada del hotel y la calle fuera del hotel llena de gente ¡no! llena de gente pero que llamaron a seguridad llamaron a tuvieron que llamar así a la policía y todo decir oigan no podemos contener esta masividad de personas que hay acá y nosotros muchachos al fin pues nos gustaba provocarlas ¿y qué hacíamos? había unas ventanas esas antiguas o sea imagínate el hotel antiguo de Camagüey que son las puertas que se abren y nosotros abríamos esas puertas por ejemplo abríamos una sacábamos una mano así y sacando la mano era y metíamos la mano y se caían sacábamos la mano y agarrábamos yo siempre o sea siempre fui muy muy organizado con todas mis cosas y yo viajaba siempre por ejemplo la gira siempre viajaba con todo organizadito mi ropa interior mi ropa mis pullovers mis pantalones y siempre viajé con pañuelos o sea hay una persona que siempre viajé con pañuelos para sacarme el sudor por si tenía alergias o cualquier cosa y recuerdo que dije voy a hacer una prueba y agarré un pañuelo blanco que yo tenía muy bonito y lo firmé y puse con amor para las lindas chicas de Camagüey que lo hice a mi buena onda lo peor que hice fue lo peor que hice nada más que terminé de escribir que la gente estaba viendo que yo estaba escribiendo que yo aventé el pañuelo por la ventana ay Dios mío eso parecía una guerra te parecía una guerra te lo juro fueron ah suelta el pañuelo eso es mi madre yo dije ay Dios mío ¿qué hice? se van a matar ¿qué hice? o sea créeme fue una locura yo me asusté muchísimo dije ¿qué hice? Dios mío ¿qué hice? pero fue muy simpático al mismo tiempo o sea yo no pensé nunca que iba a pasar eso y la que lo agarró fue como en los estadios de béisbol así cuando cuando dan un foul o un home run y el que agarra la bola es en la que al final se quedó con el pañuelo ay salió corriendo como una loca por toda la calle así y decía Dios o sea qué bonito pero pero qué loco o sea qué loco en un plan lindo o sea sí fue algo que me tocó el corazón y dije qué bonito o sea qué impresionante lo que tú puedes llegar a causar en la gente y yo era tan niño en el sentido de de inmaduro que no no sabía ni lo que yo causaba en la gente o sea yo veía que era algo lindo algo divertido algo que que me tocaba el corazón desde la sensibilidad pero quizás no por ejemplo hoy en día ya me pasé la experiencia pero si no me hubiese pasado la experiencia hoy en día ya están así eufóricas si nada más saco la mano y se ponen así si saco un pañuelo lo tiro eso es una locura no 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 lo hago digo no mejor no lo hago o agarro 100 pañuelos o no lo hago me encanta la verdad mira aquí en la familia cubana a veces hacemos cuando vamos a hacer las entrevistas pues una encuesta para ver las preguntas que más quiere hacer el público algunas de las hechos y la más que la que más hace es que el amor cómo va ese amor decían si ese corazón si te está ocupado si no cuéntanos cuéntanos tu público mira yo he tenido varias relaciones pero actualmente no no tengo ninguna relación yo soy una persona ahorita mismo casada con con mi vida con mi proyecto con mi futuro con mi trabajo estoy casado con eso y estoy muy enfocado la verdad no me planifico ante eso no digo por ejemplo no yo quiero trabajar tanto crear esto lo otro y después entonces tener una pareja y casarme y mi hijo abierto sí me gustaría tenerlo así de organizado así de concebido pero realmente es un poco pues imposible planificar ese tipo de cosas y forzarlo eso es algo que llega cuando y forzarlo o sea es cuando el amor llega a tu puerta y te toca es incontrolable o sea tendrías que tener un dominio muy impresionante de tus sentimientos y de tu cerebro para decir sabes que me gusta muchísimo pero no no voy a porque yo tengo muy bien planificado toda mi vida claro entonces hoy no soy así y si no te digo no estoy buscando una relación para nada no soy en busca de una relación pero pero si llegar a mi puerta bueno y me enamoro y me gusta de verdad pues bienvenido cuando llegue será cuando llegue será el mejor momento y seguramente pues disfrutarás con muchísima ilusión y cuando llegue nadie sabe nunca ¿no? todos tenemos que a veces pues estamos solos las cosas no se pueden forzar todo tiene que todo tiene que fluir exacto o sea yo la verdad que estoy muy agradecida porque sé que nos ha costado grabar esta entrevista porque el público no lo sabe pero entre el internet yo lo puedo ahí tal día pero te agradezco muchísimo por estar hoy aquí con nosotros por compartir todas las cosas lindas que nos has contado tu buena energía tu buena onda gracias por también regalarme un tiempo que hace rato no conversábamos y como amiga siempre te lo agradeceré te mando un beso grande me encantan todos los proyectos que estás trabajando y ese acento neutro que estás consiguiendo ¿no? para esos trabajos que a veces como actor nos piden y nos exigen la verdad estoy muy contenta eso es algo que la gente la gente a veces no pues o te critica o le choca un poco el hecho de que dicen no sé pero ¿por qué estás hablando diferente? y tienes que verlo desde el punto de vista que eso es parte de la carrera del actor o sea el actor es una persona es un ser humano que vive y se encarna en el cuerpo de otra persona cuando tú estás haciendo otro personaje no eres tú si eres tú estás mal o sea porque no eres tú o sea lo que estás interpretando en un guión es un personaje que puede tener similitudes contigo pero en el fondo es diferente hay personas que yo conozco que son muy parecidas a mí pero son diferentes en el fondo son diferentes tienen algo que los distingue o una manera de caminar o una manera de hablar de expresarse y bueno cuando trabajas en México o tú estás en España un proyecto en el cual todos son mexicanos por decirlo pues si te dan un personaje que es mexicano pues tienes que hablar de cierto modo como mexicano si el día de mañana me voy a Estados Unidos y me voy a Los Ángeles o New York voy a tener que empezar a hablar inglés pero no inglés con latin accent así de hello how you doing everything everything is fine no tienes tienes que hablar como hablan ellos porque el como tú te piensas o sea por ejemplo el actor no me acuerdo su apellido se llama Chris pero no me acuerdo su apellido el que hace Thor él es australiano Hugh Jackman también y mira como hablan mira sus acentos claro o sea parecen parecen americanos siempre tienen algo por ahí como alguna palabrita algo que ah que le saca la onda al acento gringo como se le dice pero incluso actores americanos que han tenido que trabajar en películas que tienen que ver con el con el reinado de Inglaterra o ese tipo de cosas y han tenido que hacer o James Bond ese tipo de películas actores de por ejemplo Harry Potter han tenido que hacer acento inglés que es diferente el acento británico es totalmente diferente al acento americano entonces de eso se trata la carrera del actor de adoptar esos acentos para ser un personaje o sea tú me dices no en tu vida diaria tú puedes seguir hablando como cubano y yo digo no por supuesto yo llego a Cuba ahora y ya de escuchar un poquito a mi gente hablar así en cubano ya al momento empiezo a hablar en cubano pero mientras yo estoy acá y estoy trabajando y estoy enfocado en un proyecto que va a empezar luego luego ya yo tengo que cambiar el mood y yo no puedo no puedo sinceramente pues estar hablando como cubano todos los días y llegar al set y hacer pum y hablar como porque no es muy difícil es como la práctica es algo que requiere porque para mi lo fácil sería hablar como cubano para mi lo fácil sería no pronunciar las S no pronunciar las R hablar rápido para mi eso sería fácil eso lo hago yo desde niño lo difícil es hablar con la cadencia que hablan ellos con el tono que hablan ellos pronunciando las palabras como las pronuncian ellos eso es lo difícil ¿y cómo se logra? pues con práctica hace poco estaba viendo una película de Brad Pitt basada en la en la segunda guerra mundial creo que era no recuerdo bien y él hacía de un agente infiltrado y y se pasa casi toda la primera parte de la película hablando francés pero tienes que ver el francés que habló o sea no era 100% acento francés pero muy bien y yo estoy seguro que él no lo logró de la noche a la mañana agarró clases online francés y llegó al set y pum no eso eso tiene un proceso detrás de meses de preparación de meses no de días ni semanas de meses de preparación para tú lograr algo imagínate o sea imagínate que yo estoy solamente cambiando el acento en mi propio idioma imagínate que tienes que hacer otro idioma y con otro acento eso es un un extra es un extra muy difícil entonces es un tema de comprensión de saber simplemente que es como que tú le digas al cantante que por qué cuando canta le cambia la voz imagínate tú porque cuando cantas la voz te cambia la colocación de la voz cambia claro es igual el actor cambia cuando tiene que hacer otro personaje otro tipo de cosas cambia es así claro hablando ahora o sea hace un rato hablábamos de proyectos nuevos relacionados con la actuación sé que ahora no estás muy enfocado en el tema de devolver a tus raíces pero sé que sigues sacando canciones y música que hace poco sacaste un tema que a la gente le gustó muchísimo hace poco saqué una balada muy bonita se llamó Me mata el dolor y era una balada que yo quería sacar personalmente se puede decir que era un tema que saqué porque yo quería no tanto pensando en que a lo mejor a la gente le va a gustar mucho esta canción siempre está ese sentimiento pero se puede decir que fui un poco egoísta para mí en el sentido de que era una canción que siempre me ha gustado muchísimo es una canción que yo conozco de hecho desde hace más de dos años escuché esa canción por primera vez y esa canción a mí me enamoró y yo quise hacer la canción y quise sacarla además de que me gustó muchísimo y le tenía mucha fe decía la gente seguro le va a gustar le va a llegar al corazón o sea es una canción que yo siento que si el artista hace algo que le gusta pues la gente lo recibe igual y eso hace que a la gente le guste y entonces por eso la hice pero sí o sea no tengo no estoy tan enfocado como tal en la música estoy un poco más dentro de lo que es la actuación pero sí tengo varias varias cosas por ahí con la música y en cuanto y en cuanto pueda con todo el salido del coronavirus y la cuarentena en cuanto pueda empezar a trabajar en videoclips y en terminar las canciones pues van a tener temas nuevos y ahí estaremos y ahí estaremos para apoyarte a la familia cubana gracias muchísimas gracias por regalarnos este pedazo de entrevista yo te mando un beso grande cuídate muchísimo gracias a ti y aquí estaremos para apoyarte y oye ojalá trabajar juntos muy pronto acá allá donde sea como hace en tu español ya vamos viendo ojalá que sí ojalá que sí yo muero por ir a España nunca he ido pero muero por ir a España bienvenida para acá te mando un beso muy grande gracias y muchas cosas lindas besotras